Hablando de gente que viaja a Cuba, está Wendy Guevara. Wendy Guevara es la chica trans que acaba de ganar el reality, ¿cómo se llama? Famoso, la casa de los famosos, qué sé yo. Esta chica que se hizo popular, se hizo conocida con aquel video de unas prostitutas que iban caminando, unas prostitutas trans que iban caminando por una zona inhóspita, alejada, apartada de cualquier ciudad, de cualquier civilización y ellas empezaron a hacer aquel video de ¡Estamos perdidas, 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 perdidas! Y eso se hizo viral. Bueno, una de esas chicas que antes tenía el pelo color café y ahora lo tiene rubio, es Wendy Guevara, la influencer trans más famosa de México. en este momento. Terminó Wendy, salió de la casa de los famosos, estuvo unos días haciendo los canales de televisión en México, las entrevistas y demás y demás, todo pautado por contrato tras ganar el reality. ¿Y qué usted cree que hizo en cuanto tuvo un minuto libre? Irse para Cuba. Se fue para Cuba. Me imagino que en su ignorancia, me imagino que le hayan pagado también. Tú sabes cómo están esta gente desesperadas, desesperadas, tratando de conseguir influencers. Vimos a el Tarrú de los CDR, a Gerardo, diciendo que ellos necesitan influencers. Lo vimos en este programa. Entonces, como no los tienen, como los que han mandado para acá todavía no han agarrado forma, bueno, pues necesitan contratar y nutrirse de la promoción que pueden dar figuras populares momentáneamente como Wendy Guevara. Mire para aquí uno de los videos que hizo desde Cuba. ¿Esto es en Cuba? Deja ver. Hermanas, pues ya estoy aquí en el aeropuerto. Ya nos vamos a Cuba y aquí andan las robustas. Y ahí andan a Grecia, la van a inyectar porque anda mala. ¿Con quién estoy aquí? La más dura, la más letal, ¿no? De medio, ya. Miren todo el mundo, miren esto, miren esto. Con José Rojas, creo que vamos a grabar el nuevo videoclip. Y ni modo soporten, mamonas, porque van a estar bien padre, puro talento. Sorpresa, no le vamos a enseñar mucho. Sorpresa, sorpresa. Ahí te van a grabar muchos videos, Wendy. No necesariamente videoclip. Yo estoy seguro que te van a grabar muchos, muchos videos. Se lo hicieron a Sarita Montiel. No te lo van a hacer a ti, que eres una descocada. ¿Eh? Una chica que acaba de comenzar en este mundo, que hasta el otro día lo que era una sexo servidora de las calles de su pueblo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver este video. También es en Cuba. Deja a ver qué dice. Pero la neta, no, la familia es sagrada, hermana. Si yo no me meto con la familia. Ni hablo de... No, 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 no. Eso no. Vengan a Canadá ahorita. Compré un vuelo a Canadá. Sí quise ir a Canadá. ¿Cómo te cayó, Marie Claire? Bien. A mí, Marie Claire, sí me cayó bien. Es buena onda eso. Es buena onda, la verdad. ¿Qué? Porque me hiciste la gatada. ¿De qué? De transmitir. Si yo estaba transmitiendo, yo tenía como 20 minutos. No, no, no. Ya, esa pendeja es la imagen que me dijo. No, no. Que tú les dijiste que me hiciste la gatada. Yo no dije. ¿Cuándo dijimos? Bueno, ya. Todo es así. Este es el contenido de esta criatura. Realmente ganó la casa de los famosos porque es trans y porque estamos en la era trans. Que si tú no eres trans, no eres gay, no te sientes inconforme con algo en tu cuerpo, entonces, bueno, pues, realmente tú estás viviendo por gusto. Si tú eres un heterosexual vulgar y común, usted está viviendo el peor, la peor era de la existencia heterosexual. Esta niña no tiene contenido, esta niña no tiene nada que decirle a nadie y ganó básicamente por la corriente WOC, que es lo que estamos viendo los canales de televisión y todo. Y una prueba de ello, que es una descocada que se puede manipular, es que su equipo de amigos y de trabajo a donde primero deciden llevarla en cuanto gana el reality es a una isla cárcel, Wendy Guevara. En ese lugar donde tú estás, hasta el otro día, ser gay, vestirse de mujer, ser transgénero, era considerado un delito. Ahora ya se pueden casar las personas del mismo sexo, pero ni siquiera el sistema de inscripción de matrimonio en el registro civil está actualizado, lo que significa que quien se casa no tiene manera de dejar legalmente sentado su matrimonio. Un lugar donde los trans no reciben hormonas y son trans que tienen una visión diferente que no sea complaciente con la dictadura, donde los pacientes de VIH no reciben medicamentos y están opuestos al régimen. En ese lugar es donde tú estás. Y en la casa de los famosos te mostraste una chica justa, una chica que no le gusta la injusticia, una chica que no le gusta la homofobia, una chica que es capaz de caerse a piñazo con alguien que haga bullying o sea agresivo. ¿Y qué haces en esta jaula maldita? La jaula maldita, no tú. Pero bueno, si te asocias a la dictadura, maldita y bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en un lugar haciéndole promoción a un sistema que creó campos de concentración para los homosexuales, los hombres del pelo largo, los que bailaban música americana? ¿Qué haces, Wendy Guevara, allí? En un país donde no hay opción, la única opción que tienen los jóvenes es prostituirse. ¿Qué haces allí, Wendy Guevara? Mira, ponme por favor las imágenes de estas tres jovencitas que hacen una apología a la prostitución. Dicen ellas que tienen 22, 20 años, parecen mucho más niñas realmente. Mire para acá, por favor. ¿Os gustaría salir de Cuba? Claro. Sí. Ay, nosotros lo hacemos por necesidad, porque este país no sirve para nada. ¿De cuánto que os dedicáis a ello? Dos años. Dos años. Yo hace un año. Yo 13. ¿Cuántos años tenéis? 19. ¿19? ¿22. ¿21? ¿20? ¿Por qué os dedicáis a ello? Porque me dio mucho dinero y la cosa está mala. ¿Qué tipo de clientes sueleis tener? Yo, un extranjero. ¿De qué edad suelen ser los clientes? Depende. Depende. Muchos, muchas. Vamos, 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 vamos. ¿Sí? ¿Alguna situación rara con la que os hayáis encontrado alguna vez? Sí, con muchas. ¿Con un ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, como que no nos han querido dar el dinero y nos han dado ofre y cosas así. ¿No nos han querido dar el dinero? ¿Y qué hacéis con él? Nosotros nos trabajamos con él, nos tienes que bajarlo obligado. ¿Y qué tipo, cómo lo hacéis para que os queden? Nos ponemos pesados. ¿Nos amenazamos? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué no nos amenazan a nosotros? ¿Tenéis algún jefe, alguien que os mande? Nosotros somos la... ¿Vais por libre vosotros? Sí, sí. ¿Escogéis a los clientes o ellos os escogen a nosotros? No, depende. Depende. Alguna vez, en los bares, ellos nos ganan por la mano y aquí algunos se nos acercan y nosotros nos acercamos a ellos. A ellos. ¿Cómo reaccionáis psicológicamente al hecho de que, bueno, al final los pagan por tener sexo? ¿Os afecta de alguna manera o no? Nos afecta, no. Sí, no. No, para nada. ¿Os gustaría salir de Cuba? Claro. Sí. Nosotros no hacemos por necesidad, porque ese país no sirve para nada. Porque vosotros no escogeríais un trabajo así, ¿no? Claro que no, porque yo no lo voy a trabajar en el Estado porque nos pague tres pesos. Tres pesos. Así mismo, esta vida aquí en Cuba es la mejor. Es la mejor. Porque en el Estado entonces te pasas un mes trabajando y lo que te pagan son tres mil pesos. Entonces aquí, en un día, tengo a la clase de doscientos americanos. ¿Cuántos ganáis al mes vosotros? Nosotros. ¿Para qué decirte? ¿Que me di la cuenta? Muchísimo. Claro. En una semana puede que tengamos quinientos americanos. O más. Más o menos. Depende de lo que sea. Sí, 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 sí. Ahí estás tú, Wendy. Ahí. En una semana tener quinientos americanos es un salario tremendo. Las putas aquí cobran quinientos la hora. Pero bueno, en Cuba lo dicen los jóvenes. Las dicen las jovencitas cubanas. Aquí es la mejor vida ser prostituta. Esa es la sociedad cubana. Esa es la sociedad cubana que escapa. Esta es la sociedad cubana que llega aquí y que su única aspiración es bailar en el gogó. Estas son la gente que ha dado la revolución. Miren la edad que tienen esas criaturas. Yo estoy seguro que la más chiquitica tiene menos, menos de 16 años. Estoy seguro. Esa niña se ve. Se ve una imberbe de 14, 15 años. Estoy seguro de ella. Pero bueno, Wendy parece que le gusta a Cuba. Es como aquella de Badabun. ¿Te acuerdas? Que también enseguida se prestan. Agarran a los descerebrados, caballeros. Los descerebrados son los que se prestan para este descaro. La gente que tiene un medio cacumen, medio, no mucho, un poquito, una cucharadita sopera de cerebro, ya no se presta para esto. Por eso te pido que vamos a las redes de Wendy Guerra. Usted la va a encontrar en cualquier lugar porque es la más famosa ahora mismo de todas las mujeres trans en México. Entonces vamos a ir allí y vamos a ponerle en sus redes el hashtag Cuba es una dictadura. Por favor, se lo pido a toda la gente que está. Necesitamos que sean cientos de miles de hashtag. Búsquela en Instagram, búsquela en Twitter, búsquela en Univision, búsquela en todas las plataformas. Búsquela, búsquela, búsquela en Twitch, búsquela en Instagram, búsquela en todas partes, por favor. Y donde quiera que usted vea un videíto, una foto de esta chica, usted póngale el hashtag Cuba es una dictadura. Vamos allá. ¿Están listos mis hashtageros? A la una, a las dos y a las dos. ¿Están listos mis hashtagos preparados? A la tarde. Cuba es una dictadura. Usted verá que poco a poco los vamos a hacer entender. Usted se acuerda que Paola, que ella de Badabun, terminó expulsada de Badabun cuando cientos de miles de hashtag llegaron a sus redes y ella se vio obligada a reconocer públicamente que realmente las condiciones de vida del pueblo cubano no era lo que ella esperaba. Aquí están las cuentas. Soy Wendy Guerra oficial. Es así donde está en Instagram, ¿verdad? Ah, Wendy Guevara. Ah, no, Wendy Guerra es la escritora, la amiga de Zoe, la enemiga de Zoe. Soy Wendy Guevara oficial. Bueno, por favor, todos los hashtageros que se sumen a esto y no importa que usted nos vea después, que usted nos vea retransmitido, que usted nos vea en Europa, que usted nos vea por la madrugada. A la hora que usted vea esta parte del programa, por favor, súmese, súmese para decirle al mundo que eso no está bien, que apoyar a la dictadura cubana no está bien. Oíste, Lola, que yo sé que tú lo sabes, no está bien apoyar todo lo que beneficia a la dictadura cubana.